Soy hijo del monte, pariente del río La fuerza de su canto traigo conmigo De un suelo sufrido, perdido en el chaco Crece al rigor del tiempo como el quebracho Remonto mi vida en alas de un sueño Pero mal soy prudente, tengo mi vuelo Por lanza yo tengo mi voz y un destino Al río y de mi tierra, yo soy el indio Creciente de sangre, herida de barro Soy el grito y plegaria de mis hermanos Vertientes sagradas recorren mi alma En lo profundo y claro de mis palabras